Soy Joana Martínez, Secretaria TIC del Gobierno Municipal de Castilla-La Nueva. Como Secretaria TIC del Gobierno Municipal de Castilla-La Nueva, soy la encargada de supervisar y coordinar los servicios que presta nuestro Punto Vive Digital en Castilla-La Nueva. Nuestro Punto Vive Digital apoya a nuestra comunidad castellana en los servicios de acceso a Internet, capacitaciones y consultas en libros de cristal. También nos apoya en la impresión y consulta en certificados de residencia, documento que certifica que la persona reside en nuestro municipio y trámites de gobierno en línea en general. El Punto Vive Digital a mí me ha servido para hacer trámites, bien sea en la página web del municipio. También me ha servido para solicitar el certificado de residencia, ya que anteriormente se demoraba dos o tres meses para poder adquirirlo personalmente. Para la solicitud del certificado de residencia, anteriormente las personas tenían que acercarse a nuestro gobierno municipal con sus paquetes físicos para solicitar y radicar dicha solicitud. Ahora, gracias a nuestro Punto Vive Digital y el apoyo de nuestros administradores, obtendrás tu certificado de uno a tres días hábiles. El proceso con la comunidad es simplemente orientarlos y darles la guía para que ellos puedan realizar su trámite llevando simplemente dos documentos, los cuales se escanean y ellos mismos realizan el proceso. Y es muy cómodo para solicitarlo, ya que tenemos a varias personas que nos pueden guiar sobre eso. También podremos ingresar a Facebook, a Gmail, tenemos acceso a todas las redes sociales y a Internet. Agradezco al Ministerio TIC por poner al servicio de la comunidad el Punto Vive Digital para seguir realizando nuestros trámites a través de Internet.